Para la autenticación de dos factores, haz clic en el icono de la cuenta y en Seguridad. Si seleccionas Activar la autenticación de dos factores, obtendrás el código QR que debes escanear con tu app de autenticación. Haz clic en Continuar y se te pedirá el código de seguridad generado por la app. La autenticación de dos factores ya está activada. A partir del próximo inicio de sesión, además de la contraseña, también tendrás que introducir el código generado por tu app.